Hola hola pagolistas, soy García Superpagola y hoy os voy a enseñar cómo se hace una película Vamos, pintar las uñas de los pies Pero primero os voy a recordar los partiturs de este mes Este sábado, el día 6 de octubre, voy a hacer un partitur en Zumbarraga A las 5 de la plaza, en Euskadi Plaza Y el día 27 de octubre, estaré en Zumaña A las 5 de la tarde, Foruel Emparanza Plaza Y ahora sí, vamos a seguir con el vídeo Primero lo que vamos a hacer es quitar las zapatillas y vamos a meter en el agua Para que se blandezca todo el pie, para limpiar más bien Y luego tiene que tener falta de naranja o de limón Y líquido de lentillas Tiene que tener mucho para que tenga especies Que van a aparecer hasta peces No puedo más Y ya tenemos el agua con especies Para limpiar los pies Y ahora vamos a quitar las zapatillas y vamos a meter aquí los pies A ver si no se me cae En uno, en uno Es que no se A ver No se Como lo haré Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Lo que vamos a hacer es cortar las uñas con el cúter Se me va a romper al final Se me va a romper al final Y vamos cortando Y vamos cortando Y con mucho cuidado Hay que hacer con el cúter Con cortar uñas también Pero Pero es más cómodo con el cúter A mi de pequeña Mi madre me cortaba Con tijeras Ya sabemos que todas las mamis Nos hace con las tijeras Ahora vamos a quitar las cutículas Son las cutículas Son los pieles que nos salen afuera O sea encima de la uña Solemos tener ahí Las cutículas Vamos a ir quitando Bueno Quitando no Apartando Para Para eso Para luego Pintar lo mayor posible Puede hacer con uña O con un palillo O algo que tenga punta O con un bisturí Ahora Quitamos las durezas Las durezas Muchas veces Suelen estar En el talón Arriba del talón Y eso hay que Quitar Con tijeras Rascando Vamos Rascando Muchas veces Suelen ser Aquí En el talón En la parte De atrás Ahora Vamos a hidratar Los pies Con mucha Crema Y hacemos Como Si Estuviéramos Pintando El pie Con pintura Y con el otro pie Hacemos Lo mismo Y dejamos Blanquecino El pie O sea El pie Para que Nos vaya Absorbiendo Poco a poco Y también Echamos En la mano Y ahora Después de Darnos Vamos a dejar Que se seque La crema Y luego Pintamos Las uñas Y cogemos Pinta Uñas De color Amarillo Y lo mismo Esto He comprado De los chinos El primero Que he visto Pintar Y Uno Y esta Y ya Tenemos La pedicuda Hecha Y hacemos El reto De los quesitos Y así Y hacemos Tiempo Y así Dejamos Que se seque Las pintas Uñas Y ya Pues Pintáis Las uñas Y salís A la calle Con las sandalias Para que se vean Las uñas Pintadas Y hecha Manicura Y ahora Zumba Podólogo Echa pa' allá El pie Echa pa' allá Echa pa' allá Los pies Echa pa' allá Sube El pie Pa' arriba Los pies Pa' abajo Primero Un lado Luego Otro Lado Sube Los pies Pa' arriba Los pies Hacia abajo Primero Un lado Luego Sube El pie Arriba Pienso Hacia abajo Primero Un lado Luego Otro Lado Sube Pa' arriba Pa' arriba Sube Los pies Pa' arriba Pienso Arriba Sube 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 Los pies Pa' arriba Sube 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 Y ahora Los saludos Más esperados Tija Y Ben Ben Los mejores Del mundo Y la chuli Pide Leche fresquita Salta 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 ¿Quieres croquetas? Sí Por el culo De un tirón Sí Y con cocaína Gallega De Ataufo Colocado David Mesa Que se está Enamorando De Claudia Joan Perseguer De Mayor Hijo De Puta Del mundo Noelia Corchero Que Es una Putazora De mierda Y Merece La Muerte Es una Hija De puta Peter Limpia La casa Maracona Que va A venir Levor Y Echate Por puta Guarra Carlos Almira Gran Profesor Que Atrapa En Sociales Con Taller Y Mi amigo Semi Que Fuma Un poco De Pinito Con Bellotto Eupene Christy Crispy Y Ander Y Ciar Cómprate Una Lavadora Nueva Y Pan Chica La Laya Que Se Come Paredes Con El Flash Y Justino Que Es Un Dios D D 133 No Juegues Yasuo Nunca Más Andori Ánimo Conel Esguince Pontro Volverás A Correr Nerea Merquetegui Álex Carpintero Ollanes Fernández Miquel Fernández Maide Reche Barría Ander Castañeira Y Áñez Zarate Álex Esti Ajuri Elene Usue Ariane Mayalen Ainara Y Camila Sergio Tracker Teresa Paulina Orbegoso París Felicidades Laura Que Están Enamorada De Ella Y No Lo Saben Y Andrea La Alien Gregorio Porque Con esperanza Fortaleza Y Voluntad Conseguirás Tus metas Y con la ayuda De Jesús De Nazaret Hallarás Hallarás El camino De la Gloria Y la Sabiduría Consiguiendo Así Los frutos Extravagantes Y Fortuitos De Jesucristo Aritz Aritz El puto Amo De Orereta El Empollona De Amore Lorena Cobo La Pasiega Agustín Chupapollas Por Por Cinco Euros Interesados Llamar Al Ausia Smart Kuzma Chill Ana Que Tiene Una Cara Rara Real Laia Que Sufre De Demencia La Pobre Friki Nastia La Amarilla De Chenor Bill Y Andrea Ay Foyou Que Quiere Ir A Madrid A Conocer A Un Amante Bandido La Puerto Que Es Espía Y El Mal Malafaca Músico Podrigio Ángel Que Es El Puto Amo Y Le Gustan Dos Chicas Una Desgraciado Cabezanilla Unido Jordi Das Costra La Cachofa Que Es Profesora De Inglés Pelirroja Gorda Y Con Voz De Pito Cabeza Cuadrada Y Fea Hija De La Gran Puta Amargada De Mieda Naya Martínez Izaskun Valencia Y Vichori Yone La Más Bella Pablo Y Alba Juancho Que Tiene 15 Años Y Está Muy Bueno Nerea Abril Iris Judith Y Marta Las Más Capullas De Mierda Marta Aznar Que Se Come Mierda Cada Semana A Las Tres De Doce 47 Metros La Monti Jesucristo Que Abre Ventanas Para Leer Y La Salvans Que Mata A Ratas Con Sus Codos Arturito 111 Que Es El Mejor Youtuber Y Cantante Loco La Habéis Dejado Seca Como Siempre Y Voy A Beber Como Siempre Me Cuesta Abrir Las Latas Os Voy A Recordar Los Partitos De Este Mes Este Sábado El Día 6 De Octubre Haré Una Quedada En Zumbaraga A La 5 De La Tarde En Euskadi Plaza Y El Día 27 De Octubre Estaré En Zumaya A La 5 De La Tarde Forum En Paranza Plaza A La 5 De La Tarde Ya Sabéis Si os Ha Gosto Este Vídeo No Le Me Gusta Poner En Los Comentarios Temas Felicitaciones Y Saludos Que Queráis Suscribir A Mi Canal Aquí Abajo Al Botón Rojo Da La Campana Para No Perder Ningún Vídeo Mío Subidos A Vídeos Sociales Que Tenéis Aquí Abajo Y En La Semana Que Viene Vende Con Otro Vídeo